Acepta renuncia de Ministra de Estado en la cartera que indica. Decreto 289 de 22 de noviembre de 2021. Acéptase a contar de esta fecha la renuncia presentada por doña María Carolina Schmidt Saldívar al cargo de Ministra del Medio Ambiente. Nombra a Ministro de Estado en la cartera que indica. Nómbrase a contar de esta fecha como Ministro de Estado en la cartera de Medio Ambiente a don Javier Naranjo Solano, quien por razones impostergables de buen servicio deberá asumir sus funciones en la fecha señalada sin esperar la total tramitación del presente decreto. Tómese razón, regístrese, comuníquese y publiquese. Sebastián Piñera Chenique, Presidente de la República. Rodrigo Delgado Mocárquer, Ministro del Interior y Seguridad Pública. ¿Juráis o prometéis cumplir fielmente el cargo de Ministro que se os ha conferido conforme a la Constitución y las leyes? Sí, juro que sí. Bienvenido y que tenga una gestión muy fecunda. Les pido firmar. Un aplauso al nuevo Ministro de Medio Ambiente, señor Javier Naranjo. Quiero dar la más cordial bienvenida y desearle el mejor de los éxitos a Javier Naranjo Solano, quien hoy asume como nuevo Ministro del Medio Ambiente. Javier Naranjo fue subsecretario del Ministerio, es abogado, tiene un magíster en Derecho Regulatorio y un amplio y profundo conocimiento y experiencia en materia ambiental, que además de la subsecretaría, incluye la jepatura de la División Jurídica del Servicio de Evaluación Ambiental. También damos la bienvenida a Marcelo Fernández, quien asumo hoy como nuevo subsecretario. Marcelo Fernández es ingeniero civil industrial y tiene más de dos décadas de experiencia en gestión ambiental, durante las cuales, entre muchas cosas, le tocó crear y poner en marcha la División de Calidad del Aire del Ministerio. Quiero valorar y agradecer muy profundamente la valiosa y fecunda entrega y compromiso de Carolina Schmidt Saldívar al servicio público, al servicio de nuestro país. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Y quiero recordar, durante nuestro primer mandato, Carolina Schmidt fue Ministra del Servicio Nacional de la Mujer y como Ministra impulsó proyectos tan importantes como la extensión del POR Natal de tres a seis meses y la ampliación de su cobertura de una de cada tres a todas las madres trabajadoras de nuestro país. También ejerció el cargo de Ministra de Educación, donde impulsó la reforma constitucional que estableció el Kinder gratuito y obligatorio, elemento esencial para igualar oportunidades. Desde la más temprana edad. En agosto del año 2018, durante nuestra segunda administración, Carolina Schmidt asumió la conducción del Ministerio del Medio Ambiente, impulsando el firme compromiso de nuestro gobierno con un desarrollo respetuoso y amistoso con el medio ambiente y con la naturaleza. Como Ministra del Medio Ambiente, asumió la presidencia de la COP25 e impulsó con mucha fuerza y decisión que los países adquirieran compromisos ambientales más ambiciosos para acercarnos al cumplimiento de las metas del Acuerdo de París. También promovió importantes iniciativas para luchar contra la crisis climática, como la Alianza de Ambición Climática por la Carbono Neutralidad, de la cual Chile no solo forma parte, sino que fue un líder en su gestación. iniciativas para proteger mejor los océanos, los bosques, los humedales, los glaciares, los ecosistemas y también, con mucha fuerza, el incorporar y darle la importancia que necesita la adaptación y no solo la mitigación en la lucha contra la crisis climática. Quiero también recordar y destacar el aporte de Carolina Schmidt al proyecto de ley que terminó con las bolsas plásticas en el comercio y con los plásticos de un solo uso, o la ley de responsabilidad extendida del productor, el fomento al reciclaje, la aprobación del proyecto que crea el servicio de biodiversidad y áreas protegidas en el Senado y la promoción del proyecto de ley Marco del Cambio Climático, que muestra el compromiso de Chile y entrega los lineamientos y las herramientas para contribuir a una lucha eficaz contra la crisis climática. Además, es fundamental el liderazgo que ejerció desde el Ministerio en el cumplimiento de nuestro compromiso como gobierno de emigrar desde una cultura de lo desechable hacia una cultura de lo reciclable, haciendo así, verdad, lo que denominamos la economía circular y aportando significativamente a un desarrollo más sustentable, más sostenible, más respetuoso con el medio ambiente y la naturaleza, que todos sabemos es el único desarrollo posible. Carolina, la verdad es que la vamos a echar mucho de menos y solo nos resta desearle éxito, mucho éxito en sus emprendimientos futuros y por esta verdadera vocación de servicio público, decirle simplemente gracias, muchas gracias. Señor Ministro, sin duda su antecesora no solamente deja huellas fecundas en el Ministerio, también le deja la vara muy alta a su futura gestión. Pero estoy seguro que con el aporte y colaboración de todos, seguiremos cumpliendo con nuestra misión de hacer y colaborar en el combate a la crisis climática. Y en último término, contribuir a la sobrevivencia de la especie humana en el planeta Tierra. Esta es la gran misión de nuestra generación y es por esta misión por la cual seremos juzgados por nuestros hijos, nietos y por las generaciones que vendrán. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Muchas gracias.